Venimos un equipo de la Dirección Nacional de Educación Policial de Montevideo. Es una forma más de transparencia para los ingresos que lo venimos haciendo en toda la jefatura del interior. En este caso hoy, en el día de la fecha, nos encontramos acá en Río Negro. Y bueno, 156 muchachos que le estamos tomando la prueba cultural y los méritos. En este caso, ¿qué tipo de preguntas se hacen? Bueno, la pregunta que nosotros hacemos consiste en un ejercicio en una prueba con 10 ejercicios. Y bueno, es basado todo en lo que es la ley orgánica policial. Acá se hace un filtro, ¿cuántos promedialmente pasan la prueba o cuántos cupos? No, sobre el tema de las vacantes todavía no sabemos. Si está el llamado, se presenta, dan una prueba física. Ahora, en este caso, en el día de hoy, como le decía, la prueba cultural. Que es basado, como le decía, en la ley orgánica policial. Y después se va a determinar a ver cuántas vacantes de acuerdo a las necesidades que tenga la jefatura de Río Negro. La inscripción a nivel nacional fue importante. Una fuerte campaña, el míster. Sí, sí, sí. Sí, no, ni que hablar. Por supuesto, ha despertado un gran interés, digo, en la juventud uruguaya, digo, de querer ingresar a la institución policial. En este caso, acá de Río Negro, como le decía, son 156. ¿Son de todo el departamento o solo de Freire? Son de todo el departamento. Son de todo el departamento. ¡Tanta